Píntame, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta tu carita, sin esa carita hoy me muero yo Pequeña, échate pa' acá Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su boquita para que me pueda mirar, píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar, pinta, pinta su carita Píntame su carita que yo quiero sentir, pinta, su carita en mi corazón, o si no yo no puedo vivir Pinta, píntame, píntame, píntame otra vez, que sin esa niña, pinta, yo me moriré Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita, hoy me muero yo Píntame su carita, pinta, a, 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 pírta, es la cosa Amigo pintor, píntame la carita Que esa niña es la que mi corazón necesita Te digo, ay píntame, píntame Sin esa carita, ay yo me moriré, le dije yo al pintor Píntame la carita, de la niña más bonita, dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Cojero, ah, aprieta, ah, ah, aprieta, ah, 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 aprieta ¡Es la cosa! Música Pequeña Amén Música 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 Música